La peligrosa marejada ciclónica, además, nos comentaba Marisela Vázquez, que se mueve lentamente ese sistema a unas 5 millas por hora, lo cual hace aún más peligroso el sistema, Marisela, porque va a estar ahí, estancado, llueve, llueve, llueve. Así es, y eso es lo que está generando, como usted lo ha mencionado, no solamente la marejada ciclónica, sino que además de esa intensa lluvia que ya provoca inundaciones, no solamente para Nicaragua, sino también se extiende para Honduras, todavía sigue registrando vientos de hasta 140 millas por hora, no se ha debilitado, continúa siendo un intenso huracán categoría 4, posiblemente para esta noche se degrade a categoría 1 y ya para el día de mañana, cuando se dirige hacia partes de Honduras, inclusive las orillas de Guatemala podría convertirse en depresión tropical, lamentablemente va a entrar las aguas cálidas del Caribe, se va a intensificar a tormenta tropical, va a soltar partes de Cuba y existe la amenaza que inclusive afecte partes de la Florida, así es que continuaremos monitoreando.